Música ¿Cómo se llama la lectura? El viaje ¿Qué palabras prevalecieron en esa lectura? ¿Qué palabras prevalecieron en esa lectura, muchachos? Berrinche Berrinche ¿Qué otra palabra? Viejas Ventana Chunches Cipotes Marimba Chigace ¿Verdad? Entonces, nosotros al leer una lectura debemos de tener mucho cuidado de explicarles en sí este vocabulario a los niños partiendo en sí de la observación de la lámina ¿Verdad? Tenemos nosotros todas estas palabras pero también debemos ¿Por qué se les dio a ustedes ese diccionario? Porque aquí existe relación ¿Verdad? Según Desgreñadas es una persona que anda que no se peinó anda despeinada ¿Verdad? Charraluda Charraluda como dice ella el chingaste porque le pueden decir los niños profe que chingaste, chingaste de café pero según ya científicamente ya hablando con un vocabulario léxico porque nosotros a nuestros estudiantes debemos de enseñarles a hablar con un significado como les digo yo rico en expresión porque no le vamos a decir allá viene el chunche no allá viene el bus con su palabra porque ¿qué pasa muchachos? Muchos estudiantes después van salen fuera del lugar y tienen que utilizar el vocabulario que ellos pero ¿cómo se le llama al vocabulario propio de cada región? Regionalismo ¿Y creen que predomina el regionalismo en esa lectura? Mucho, mucho, mucho predomina y además de eso muchachos cuando nosotros leemos cuando nosotros leemos debemos de leer para que el niño viva lo que está leyendo a veces nosotros nosotros nos quedamos como neutros en la lectura nos quedamos neutros que no no respetamos nada pero si el niño hace vivenciar la lectura ¿qué va a permitirle a ese niño? ¿qué va a permitirle? la comprensión lectora además de eso ¿qué más le va a permitir muchachos? analizar la verdad miren y nosotros como maestros debemos de tener mucho cuidado hablamos de Caupolicán hablamos del trópico hablamos que nuestro poeta Rubén Darío pero nosotros no nos adentramos en sí ¿quién era Rubén Darío? ¿qué hizo Rubén Darío? ¿qué países conoció? ¿cómo fue su vida? entonces todo eso nosotros ¿por qué Rubén Darío escribió Caupolicán? ¿qué situación estaba pasando él cuando escribió eso? a ustedes que le digan el niño ¿quién era Fernando Zapata? y nosotros desconocemos y nos vamos a las aulas de clase y no sabemos de la persona del autor de esa lectura a ustedes tenemos que decirle al niño que esta lectura ¿verdad? es de Fernando Zapata y hablar algo de él un poco y después leer la lectura porque nosotros leemos pero no le decimos quién es el autor de esa lectura al niño ¿verdad? entonces esperamos ¿verdad? esta estrategia que juguemos a pensar así se llama la estrategia nos sirva mucho en nuestra aula de clase para continuar profesor Alabel le dará unos papelitos para que con esa lectura como ustedes ya la tienen en sus manos un grupo va a ser un sociodrama y lo va a pasar a presentar otro grupo va a ser una canción y otro grupo va a ser un poema ¿verdad? y entonces después van a pasar al frente a presentarlo ¿verdad? entonces lo que le corresponde a cada quien eso van a pasar a presentar aquí el grupo que termine primero va a tener un premio las los niñas y niños se dividen en tres grupos un grupo prepara un sociodrama otro grupo prepara una canción y el tercer grupo prepara un poema después los tres grupos pasan al frente y presentan su sociodrama su canción su poema la canción la canción la canción la canción Gracias por ver el video.